Y vamos a hablar también de la localidad de Andino en este caso sobre lo que daba a conocer la comuna de Andino porque sumó dos nuevos camiones, nueva infraestructura también para lo que son los trabajos en este caso en la localidad. Al fin de mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, ramas, escombros, tecnología y otro tipo de residuos inorgánicos hemos adquirido un nuevo camión volcador y un camión porta volquetes es lo que informó la comuna de Andino. Para solicitar el servicio hay que comunicarse a los teléfonos 03476 496 34 sino también al 496 514 o al 496 100 interno 11 o también lo pueden hacer vía mail al correo electrónico reclamos arrobapuebloandino.gov.ar Están en este caso solicitando que el césped cortado se embolse y se deposite en el cesto de basura domiciliario y al lado de los contenedores por donde pasa el camión recolector de la basura. Piden también que no arrojen basura en lugares no permitidos como norma básica de convivencia y dar aviso a la Guardia Urbana si viene una conducta irregular para poder sancionarla. Están recordando también que los meses de poda permitida son los meses de mayo, junio, julio y agosto por lo tanto la poda realizada fuera de estos meses salvo en casos de fuerza mayor por supuesto serán sancionados de acuerdo a la ley con multa y la obligación de su reparación por el infractor. Hay que mantener el pueblo limpio, es responsabilidad de todos, es lo que dice desde la comuna de Andino que como vemos en pantalla han presentado estos nuevos dos camiones para mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, de ramas, escombros, tecnología y otro tipo también de residuos no orgánicos que también se han adquirido con lo que es este camión volcador y un camión porta volquetes. Una nueva adquisición que suma entonces la comuna de Pueblo Andino para tratar de continuar con lo que es el perfeccionamiento de las tareas de recolección particularmente, teniendo en cuenta de que hay distintas clases de residuos y es por eso que apuntan a la distribución y apuntan también a tener estos nuevos dos móviles para que esa recolección entonces empiece a ser ya un poco más periódica que las anteriores veces.